El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Ciro Di Costanzo. Y estas, estas son las noticias en el mundo. ¡Queman a piloto Jordano! El grupo Estado Islámico difundió un video en el que se ve un hombre que es quemado vivo. Y que la organización yihadista afirma que es el piloto Jordano capturado al estrellarse su F-16 en Siria el pasado 24 de diciembre. Ironías de la vida. El día de nochebueno. El piloto Mas Al-Khazabé fue capturado luego de llevar a cabo un ataque contra posiciones de Estado Islámico en el marco de esta coalición internacional anti-yihadista. Sí, ustedes me preguntarán, ¿de Siria? Sí. Sí, alinean, han alineado el Estado Islámico e intereses de diversos países. Seguidores de este grupo insurgente han publicado en las redes sociales fotografías de este piloto Jordano mientras es quemado vivo. ¡Infinita crueldad! ¡Vámonos hasta otras latitudes! ¡Vámonos hasta Francia! Porque en aquel país acuchillan a unos soldados, ¿sí? ¿Lo han escuchado bien? ¡Los acuchillan! Atención, en Misa, es que esta es una localidad al sur de Francia, un hombre se lanzó a cuchilladas contra unos soldados que custodiaban un barrio judío. De acuerdo con un funcionario policial, el atacante sacó un cuchillo cebollero. Sí, hagan de cuenta uno de esos cuchillos de por lo menos 20 centímetros de una bolsa. Y así, sin mediar mayor cosa, se abalanzó contra uno de los soldados hiriéndolo en la barbilla. Después se volteó, atacó a los otros dos, uno en la mejilla y otro en el antebrazo. Antes, por supuesto, de ser arrestado por policías antimotines que estaban ahí cerquita del edificio que alberga el centro comunitario judío de esta ciudad. El alcalde de Misa, me refiero a Christian Strossi, dijo que el agresor tenía una tarjeta de identidad a nombre de Musa Gullibaly. Entonces, ahí es donde viene, ahí está la cosita. Porque este apellido, que es relativamente común en las familias de Mali, que tienen ascendencia en Mali, es el mismo apellido del hombre que tomó varios rehenes en un supermercado de alimentos judíos ahí en París y que mató a tiros a un policía en el mes pasado. Es exactamente el mismo apellido. Fíjense cómo están las cosas en materia de antiterrorismo, en donde ya está Cuchillos. Se pueden ver en localidades tan tranquilas como Niza. En fin, me voy a otros lados, me voy hasta Italia, porque jura el presidente, el nuevo presidente italiano. Sergio Mattarella, 73 años, juró como nuevo presidente de la República Italiana, entre aplausos y vítores. Y el capo di l'ostato, como le llaman los italianos al máximo cargo de la República, que es diferente que el capo di'l'goberno. Este es el jefe de Estado, recibió la encomienda con un discurso centrado en la crisis política, económica y social que experimenta Europa, así como Italia. Y de manera, pues, muy, muy notoria, le brindaron unos aplausos y unos vítores al nuevo capo di'l'ostato. Voy hasta Estados Unidos. Damas y caballeros, Barack Obama pide una partida especial para México. Sí, para nuestro país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, incluyó en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2016 142 millones de dólares para México. ¿Esto con qué objeto? Esto con el fin de reforzar su frontera sur y mejorar el control de los inmigrantes centroamericanos. Que, como ustedes saben, la crisis de los niños ha sido un tema que ya hoy es permanente en la agenda bilateral con Estados Unidos y es materia de seguridad nacional. Esta cantidad se suma a los mil millones de dólares destinados a la estrategia integral de la administración Obama para abordar los factores que dieron origen a estos flujos migratorios desde Guatemala, Honduras y Salvador que repuntaron de manera preocupante el año pasado y que se informó de esta partida especial particularmente en el caso de los niños que llegan sin papeles, sin nada, sin padres incluso llegan a Estados Unidos y que hoy constituyen una amenaza a la seguridad nacional por todo lo intrincado y complejo que es que un menor de edad llegue hay derechos que les protegen y pues algunas familias los utilizan precisamente para que adquiera esos derechos y luego ya hice todos a los Estados Unidos, en fin, parte de lo que sucede en nuestro vecino país. Y me voy hasta Londres, parece que la ciencia ya está observando niños de diseño. Atención, los legisladores británicos en la Cámara de los Comunes han aprobado una medida que permite la concepción in vitro de niños de tres progenitores sí, lo han oído bien, tres progenitores para prevenir enfermedades hereditarias graves. La moción recibió 382 votos a favor y 128 en contra ignorando a unos detractores que creen que se ha cruzado, pues ya saben, ¿no? Esta línea peligrosa, muy peligrosa de la ética en donde al parecer podríamos estar en la antesala de los bebés de diseño. Usted ya los puede mandar a hacer ahí en el Reino Unido. Parecería que esa sería la entrada y por lo tanto supone un conflicto de carácter ético. ¿Será? Solamente usted lo puede decidir. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx porque así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Síganos a través de arroba bluereport. Bluereport. El mundo desde México.